Hola chicas, ¿cómo están? Bueno chicas, este es un video sumamente especial porque me lo han solicitado demasiado y es acerca de la dieta que utilicé para adelgazar 9 kilos en un mes, pues ahora o bueno, después de que di a luz. Entonces ojalá les guste y pues bueno, comenzamos. Bueno, antes que nada les quiero decir que por favor tengan mucha, mucha, mucha paciencia. Cuesta, sí cuesta, lo que no cuesta no sabe. Entonces chicas, si podemos, yo sé que ustedes como yo pueden. Y bueno, les quiero comentar que esta dieta es de un mes, no es la misma cada semana, entonces por eso es que opté, porque es algo, no larga, pero sí, diferente semana con semana. Entonces yo opté a hacer un video por semana y pues como son cuatro semanas, haré cuatro videos y este será el video de la primera semana, ¿ok? Pero no se me desesperen y en verdad chicas, sí se puede, sí se puede. Y bueno, yo les mando un fuerte beso, un enorme abrazo, cualquier duda o comentario, no se les olvide dejármelo sobre aquí abajo. Y en la cajita de información les dejo mis redes sociales, en las cuales también me pueden encontrar siempre con texto y la que diga que no, ¿ok? Entonces les mando un fuerte beso, un enorme abrazo y recuerden, cortense mal, pero cuídense bien. Un besote a todos. Bye, bye. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!